Rirro Ayer regresé a buscarte vida mía No te encontré, qué mala suerte tenía Amor, amor, si me escuchas ven a mí Mi corazón abrió las puertas para mí Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor solo hay en mi corazón Alegría y amor solo hay en mi corazón Triste me fui por la calle sollozando La ciudad sin ti como invierno sin verano Pero al saber que pronto regresará Mi corazón se ha dedicado a cantar Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor solo hay en mi corazón Alegría y amor solo hay en mi corazón Agurruca lo negro Alegría y amor solo hay en mi corazón Alegría y amor solo hay en mi corazón Sintonía total Anda Pregunte por ti Mis amigos, tus amigas No saben de ti Donde te hayas escondida Amor, amor, si me escuchas ven a mí Mi corazón abrió las puertas para ti Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor solo hay en mi corazón Alegría y amor solo hay en mi corazón Acurruca lo negra Anda Y Eva 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 Cali, Cali Medellín con mucho sabor Y Bogotá Anda En Bucaramanga Bogotá con mucho gusto Anda Y Eva Ya Y Eva Ya ¡Gracias!